¡Grámame! ¡Grámame! ¿Ya te estoy grabando? ¡A mí! ¡La caña! ¡Miren, miren! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí lo traigo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ahí lo traigo! ¡Hala, bestia! ¡Se está seguiendo! ¡Se está seguiendo! ¿Qué es? ¡Hala, bestia! ¡Es algo, creo! ¡Es enorme! ¡Miren, miren, miren! ¡Es enorme, amigos! ¡Miren cómo está! ¡No manches! ¡Miren la caña! ¡Le va a romper la línea! ¡Está muy grande! ¡Está muy grande! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren la caña! ¡Miren la caña! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Está enorme ese pescado! ¡Está bonito! ¡No hombre! ¡Miren ese pescado! ¡Miren! ¡Ah, la bestia! ¡Miren! ¡Está enorme! ¡Mujarrón! 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 ¡Ahí está el pro el que lo sacó! ¡El buen pescador el que lo pudo haber sacado! ¡Moder! ¡Está enorme esa mojarra! ¡Estoy contento, la verdad! ¡Estoy contento! ¡Mujarrón, amigos! ¡Miren esa mojarrón! ¡Mira qué es eso! ¡Vámonos, mami! ¡Ya tienen! ¡Mujarrón! ¡Mira qué es eso! 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 ¡Mira qué es eso!